Vamos a charlar con Alejo Maimo, que es periodista en Santa Cruz, bien patagónico, excelente periodista. Les digo que como pocos, lo que trabaja este hombre, lo que lucha en una provincia tan difícil... Alejo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Ester? Muy buenos días para vos, a todo el equipo. El gusto de saludarte en esta comunicación y gracias por el contacto. Feliz día a todo el equipo y a vos. Feliz día, Alejo. La verdad que trabajas muchísimo y más en una provincia que siempre la ha tenido tan complicada su realidad. Contame un poquito, voy a empezar con vos, ¿por qué ser periodista? En mi caso, la verdad que si bien tengo 26 años actualmente, la verdad que desde muy, muy chiquito supe lo que quería, ¿no? Siempre supe y quería contar noticias, saber lo que estaba pasando, informar. Y bueno, eso con el correr del tiempo se fue convirtiendo verdaderamente en mi pasión, que es lo que es hoy. Y gracias a Dios puedo trabajar de eso. Obviamente con mil cuestiones de por medio que suceden en la actualidad y más en una provincia como la nuestra, ¿no? Que es sumamente complejo por diversos motivos. Pero que pese a todo, digo, estoy y la verdad que... Pero porque sos un luchador, sos un luchador, mi vida. A ver, no es fácil en Patagonia, no fue fácil durante todos estos años trabajar ahí como periodista. Ahora nos vas a contar bien, pero sos un remador y siempre estás creando y buscando y peleando la noticia. Entonces eso es lo que quiero valorar hoy, ¿no? Por eso te llamábamos. Y ahora sí, entonces, pásame a contar. Bueno, hubo cambios en la provincia, pero son cambios reales. ¿Cómo está Santa Cruz? Bueno, Santa Cruz, sí, como muchos sabrán, un cambio de conducción o de signo político después de más de 30 años. Estamos hablando en cuanto a la gobernación. Pero que uno cuando comienza, ya estamos transitando seis meses prácticamente de esta nueva gestión y comienza a notar ciertas prácticas que quizás no están muy alejadas a lo que veníamos soportando, entre comillas, ¿no? En estos años de tanto kirchnerismo, por un lado, pero más allá del signo político, digo, de un sector de la política que, bueno, tenía un tratamiento especial para con los medios. Y ese tratamiento sigue siendo bastante en particular en la provincia con esta nueva gestión. Y por ende se genera, ¿no?, esta complicación para poder ejercer de manera plena el periodismo independiente. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente uno sabe que cuando trabaja en un medio está condicionado a, obviamente, cuestiones de índoles editoriales y demás. Y uno incluso hasta puede aceptar, ¿no?, esas condiciones, pero todo tiene un límite, ¿no? Y más en nuestro trabajo y demás. Sabemos que cuando ese límite es, bueno, hasta acá podés decir algo o otra cosa o podés avanzar en tal u otra investigación, la verdad que es bastante complejo. Hoy en Santa Cruz es bastante difícil que los medios avancen, en principio, en estos primeros seis meses, en grandes investigaciones, por así decirlo, que terminen, bueno, tocando al poder central. Y, bueno, eso genera complicaciones sumado a ciertos desiertos informativos que tenemos en la provincia. La provincia es una provincia muy extensa en territorio, pero poco poblada. Somos un poco más de 300.000 habitantes. En donde la mayor concentración se da en la capital, en Río Gallegos, y en segunda medida en Caleta Olivia, que es mi ciudad, en zona norte de la provincia, ¿no? Y a partir de allí, bueno, la verdad que la posibilidad también de acceder a la información es bastante compleja por el solo hecho de que se maneja mucho al ser ciudades pequeñas, en la provincia chica, además, con el tema pauta publicitaria y demás cuestiones. Oh, bueno, claro, claro. Alejo, ¿vos tenías otra expectativa cuando cambiaron el gobierno? ¿No? ¿Pensaban en algún momento que podía llegar a ser otra cosa y es esto que me decís hoy? Yo en particular no, pero porque conocía y conozco el extracto de dónde viene, en este caso, el gobernador Claudio Vidal. Digo que viene de un extracto kirchnerista que participó incluso mucho tiempo activamente con la gestión saliente. En su momento le aportó caudal de votos y luego le han soltado la mano, armó su propio partido, se alió con parte de la oposición que está rota en Santa Cruz y a partir de allí logró avanzar y acceder, ¿no? Obviamente con el fuerte haciendo mucha base desde su sector, que él viene de manejar el sector petrolero, el extracto gremialista, ¿no? Por lo tanto, digo, desde mi lado no esperaba grandes cambios. Obviamente uno siempre, nunca pierde las esperanzas porque dice, bueno, venimos de 30 años, el mismo color, si se quiere, político. Tiene una nueva cara, entre comillas, a proponer quizás algo distinto a estos 30 años. Bueno, en estos primeros seis meses, la verdad que mucho nos está notando, pero bueno, también tiempo al tiempo, ¿no? Son 30 años versus seis meses, ¿no? Sí, claro. Alejo, y ahora te lo pregunto como anecdótico, ¿no? Bueno, has hecho muchas entrevistas, sé que siempre estás buscando a los personajes. ¿Quién es la figurita más difícil en tu carrera que te costó conseguir y que querías conseguir? Mirá, siempre a lo largo de estos años, obviamente a mí la parte política me gusta mucho. Y en el ámbito provincial, si se quiere, siempre fue muy difícil, es más, nunca pudimos acceder, ninguno de los medios, a excepción de uno en particular, de la capital provincial, a entrevistas con la ex gobernadora Alicia Kirchner, ¿no? Mirá. Una persona que, escóricamente, nunca vio notas, no salía de la capital provincial, o sea, fueron ocho años realmente muy complejos para acceder a la información y al periodismo y a la palabra de quien gobierna una provincia, ¿no? Ni siquiera en los actos públicos, porque se generaban dispositivos de tal manera que, bueno, era bastante complejo. Pero en una oportunidad, en una de las pocas veces que Alicia Kirchner visitó Zona Norte de Santa Cruz a presentar un acto, no recuerdo si desde la empresa Total ITS o demás, nosotros estábamos terminando de salir pandemia y obviamente todavía habían dispositivos y teníamos que usar parvijo y estas cuestiones de seguridad, y los periodistas recuerdo que estábamos en un corralito lógico y en un momento sale, ¿no?, la gobernadora y en vez de pasar por el corralito que estaba dispuesto y el fondo de prensa para que los funcionarios paren y nosotros podamos preguntar, la gobernadora pasa por detrás, ¿no?, del fondo de prensa. Entonces, yo notaba que ninguno de mis colegas tenía como un marido de interés, estaba yendo a la gobernadora, que pocas notas daba, había muchísimos temas para consultarle, y yo agarro y empiezo a los gritos, en esta parte, buscar la palabra y la nota. Me imagino. A los gritos literal, gobernadora, gobernadora, hasta que obviamente escucha, y era ya muy notorio que había un periodista loco ahí gritando, que la gobernadora se acerque, logra acercarse y logra acceder a la única pregunta que respondió a medias porque terminó, bueno, la verdad que cuando no está preparada las notas para Alicia Kirchner se pone muy nerviosa y no sabe mucho qué responder, esto es una realidad. Bueno, y el tema puntual era, nosotros tenemos históricamente un conflicto con el tema del agua, el agua potable, toda la zona norte de Santa Cruz, y era puntualmente, se vencía parte de una emergencia hídrica y le va a conocer básicamente cómo le va a salir, porque las obras no salían hechas. Bueno, efectivamente terminó en que se ponga nerviosa la gobernadora y rematando con una frase diciendo, yo no tengo la varita mágica para los problemas de los santacruceños, ¿no? Una cosa... Claro, mi vida, pero ya sabemos que no sos Harry Potter, pero claro... No, claro, espantosa para una mandataria, ¿cómo vas a decir que no tenés la varita mágica siendo la varita mágica? Bueno, la verdad que como anécdota de estas hay muchas, pero recuérdese en particular por esto que mencionábamos, lo difícil y lo complejo de acceder a la información muchas veces en una provincia muy sesgada, muchos años, y cooptada por un sector político, que bueno, eso por suerte no es tan así ahora, pero tampoco es que uno ingrese libremente a la Casa de Gobierno, ¿no? Contame esa nota que te costó conseguir, o tal vez no, y que te llegó al corazón, la nota que más tenés en tu mente, o en tu corazón. Sí, y tiene que ver mucho con el ámbito local, yo la verdad que tengo incluso de generar un programa diario en radio que nos tocó mucho tiempo entrevistar, más allá de temas de actualidad, en estos últimos tiempos, historias de gente que realmente la pasa muy mal, ¿no? Y que son muchas veces vecinos tuyos, y que uno en la dinámica del día a día quizás no se da cuenta, pero que son historias que muchas veces están allí, y uno es ese canal para poder dar a conocer, y recuerdo en particular una familia en Calito Olivia, en este caso, allí en la provincia, que era pleno invierno, y el invierno en Santa Cruz y en toda la Palomía es duro, y que digas lo contrario no sé en qué mundo vive, pero la verdad que se siente y mucho, y claro, una familia que no contaba con el servicio de gas, porque un barrio que se fue generando de que la obra pública nunca avanzó y nunca llegó, y claro, esta familia con dos criaturas muy pequeñas, madre soltera esa, y que en un acto de desesperación de decir cómo me calefacciono, cómo paso la noche, no solamente yo, sino las dos criaturas, bueno, nosotros nos trasladamos, generamos todo una, primero una historia de conocer la historia de vida, y después toda una campaña de donación también de la gente que cuando conoce este tipo de casos es muy solidaria, pero la verdad que son esas historias que uno en el día a día también va encontrando de distintos aspectos, pero menciono esta en particular, porque en esto de que somos una provincia patagónica del sur, que el frío se siente, que estamos incluso en esta incertidumbre a nivel nacional de nos quitan o no la zona fría, tenemos los impuestos que no dan más, digo, pareciera que muchas veces quedamos en el olvido, y Santa Cruz pareciera que, no sé, por tener petróleo estamos en Dubái, y la verdad que todo lo contrario, ¿no? Es bastante complejo, es bastante complejo, así que la verdad que de esas historias es muchísima, y claro, a uno es muy difícil que no le lleguen, ¿no? Sí, claro. A ver, uno trata siempre de poner cierta coraza como para mantener, ¿no? Sí, pero te quiebran, incluso te quiebran, ¿eh? Sí, claro, son durísimas. Alejo, ¿sabés qué? Sos de esos periodistas de la nueva generación que nos llenan de orgullo, y ojalá sigas con estas ganas, con esta fuerza, y cubriendo también y especialmente queriendo tanto a tu provincia desde el corazón, y comunicándolo de la manera linda que lo haces. Gracias por esta nota hoy. Gracias a vos, María Esther, un placer hablar con vos, con todo tu equipo, y la verdad que sí, de eso también se trata, ¿no? Informar, comunicar, transmitir, acompañar, ¿no? Digo, el periodismo te acompaña, es parte también de una campaña que se lanzó esta semana por parte de Fopea, y digo, me sumo plenamente porque es eso, el periodismo está en todo momento de tu vida, y en estos momentos tan complejos y tan adversos para toda la profesión en sí, que realmente somos muy cuestionados en general, y que esa cuestión muchas veces surge desde la cabeza máxima para abajo, y bueno, la verdad que se hace muchas veces muy difícil, pero pese a todo estamos nosotros, y vamos a seguir estando, así que me parece fundamental, y en mi caso Santa Cruz, obviamente, desde lo más profundo de mi corazón, porque es la tierra en donde nací, y seguramente es la tierra donde moriré, ¿no? Entonces, a eso me debo también, y a nuestro público santacruceño, que es muy extenso y merece lo mejor, sin lugar a dudas. Qué lindo escucharte, y mejor cierre imposible. Alejo, que tengas un hermoso fin de semana. Beso grande. Un abrazo muy grande, Esther. Beso grande. Hablábamos con Alejo Maimo, periodista en Santa Cruz, y qué lindo cierre que hizo.